La siniestralidad laboral preocupa a la Administración regional tras la publicación de los datos correspondientes al primer semestre de este año. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, un total de 18 fallecimientos se produjeron en Castilla-La Mancha durante el primer semestre de 2021, 14 de ellos en jornada de trabajo y otros cuatro in itinere. A estas cifras se suman otros 12.385 accidentes leves y 90 graves en jornada laboral, además de otros 1.047 leves y 15 graves ocasionados en itinere. Raquel Payó, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, valoró estos preocupantes datos. Bueno, pues en relación a la elevadísima tasa de siniestralidad que tiene Castilla-La Mancha para Comisiones Obreras es de nuevo una terrible noticia. Es el peor de los indicadores sociolaborales que tiene nuestra región. Es una denuncia que venimos haciendo de forma histórica. Ninguno de los indicadores sociolaborales de nuestra región tiene las consecuencias que tiene la siniestralidad y, por tanto, a nuestro juicio es la peor noticia que podemos tener, el peor de esos indicadores sociolaborales en nuestra región. La altísima siniestralidad que tenemos en Castilla-La Mancha nos sitúa a la cabeza del país. En términos de tasa, obviamente, si medimos accidentes por cada 100.000 trabajadores, no en números únicamente en números o en las cifras absolutas, estamos a la cabeza en el país. En el primero o en el segundo puesto, en función de los periodos que analizamos, en cualquier caso, una situación absolutamente preocupante para la cual desde Comisiones de Castilla-La Mancha venimos insistiendo en la responsabilidad del empresariado. La ley de prevención de riesgos laborales marca claramente qué responsabilidad empresarial velar por la seguridad y la salud de los trabajadores y, por tanto, este deber de vigilancia y control sobre la salud y sobre las condiciones de trabajo es fundamental que se tome en serio, que realmente sea una prioridad empresarial. Entendemos que cuando hay un accidente de trabajo, y obviamente no hay ni uno ni dos, sino que son tantos como para situarnos a la cabeza del país, es porque hay un déficit preventivo. La secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en la región informó también de las actuaciones y medidas que desde el sindicato realizan en materia de seguridad y prevención de accidentes laborales. Realmente nosotros, desde Comisiones Obreras, lo que intensificamos año tras año es aquellas cuestiones que están en nuestra mano. Entiendo, como te decía anteriormente, que la gestión preventiva es obligación empresarial y, por tanto, ahí no podemos intervenir. Pero sí lo hacemos vigilando y visitando numerosas empresas. Cada año más de mil empresas visitan nuestros técnicos cada año para controlar y comprobar que las situaciones en materia de prevención de riesgos laborales son las idóneas y en aquellos casos en los que vemos incumplimientos, pues obviamente denunciar ante la inspección de trabajo. Hacemos una intensísima campaña en materia formativa. Formamos cada año trabajadores y trabajadoras que desean tener la capacitación de nivel básico en materia preventiva y cada año formamos en torno a 1.200, 1.300 personas, trabajadoras y trabajadoras que pasan por nuestros cursos de nivel básico y que les capacitan para ejercer las funciones de nivel básico de prevención de riesgos laborales. Pero también hacemos muchísima formación en riesgos transversales, hacemos formación en riesgo químico, hacemos formación en riesgos ergonómicos, hacemos formación para que los delegados y delegadas conozcan cómo analizar esos accidentes de trabajo y que de ese análisis, de esa evaluación del accidente, se puedan evitar unos accidentes idénticos o parecidos. Para paliar esta preocupante situación, Raquel Payo informa sobre un permanente contacto entre el sindicato y el Gobierno regional para actuar en el descenso de estos datos. Bueno, con el Gobierno hablamos de forma permanente en el seno de la Comisión Regional, que por otra parte es el foro en el que se hacen públicos, entre otras cosas, los accidentes de trabajo, en el cual la consejería nos da cumplida cuenta de la información en materia de accidentes de trabajo, así como otro tipo de cuestiones. Se trabaja el acuerdo estratégico en materia de prevención, en el que los sindicatos mayoritarios somos partícipes y firmantes o analizamos riesgos específicos de zonas específicas. Se mantoja en este momento uno de los problemas que mazota a Castilla-La Mancha y, en concreto, a la provincia de Guadalajara, que si Castilla-La Mancha como región está a la cabeza, Guadalajara es la provincia de España con más accidentes de todo el país, pues en concreto el sector servicios de la provincia de Guadalajara tiene mucha accidentalidad y, por tanto, es uno de los sectores de una determinada provincia que nos preocupan y nos ocupan en esos trabajos que hacemos con la Administración regional para proponer medidas específicas de estudio y de implantación de medidas de carácter corrector. Insisto, para nosotros es un trabajo permanente el que hacemos con la consejería para aportarles propuestas, pero, y asimismo, en esa comisión regional está UGT y está la patronal regional, está FECAM, pero, asimismo, insisto, con las empresas que visitamos de forma permanente hacemos propuestas para que se lleven a cabo medidas preventivas que nos lleven a una situación que nos saque de esta, bueno, realmente yo creo que son las cifras de la vergüenza en nuestra región. Y es que con estas cifras Castilla-La Mancha se sitúa como la quinta comunidad con más accidentes laborales.